Jesús, vengo a pedirte que sanes a esta persona que escucha esta canción que hice para ti. Yo confío Señor que os harás tu poder y tu querer querido Dios que sanarás que liberarás en toda maldición de toda cadena herencia. Música 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 Jesús, vengo a pedirte que sanes a esta persona que escucha esta canción que hice para ti. Música Yo confío Señor que os harás tu poder y tu querer querido Dios que sanarás que sanarás que liberarás de toda maldición de toda cadena herencia. Música 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 Música